Oh, no, 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 no Manuel Herrera Almanza, el amor no es perfecto ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que no te veo? Te alejaste en el momento que mi corazón estaba por tus besos latiendo Cómo me duele no tenerte Y el alejarnos por un tiempo Que para mí causa tristezas Que tu padre no nos dejen Y aunque sea solo menos Donde solo yo Pensaba que había llegado la felicidad Que mis letras cambiarían Y mi forma de pensar Donde el amor Estoy claro que siempre me va a afectar Porque se fue cuando pensé que existía la felicidad Me hace falta y no lo niego Que te empiezas a tragar Porque la situación de un bien Ha cambiado para mal Donde extraño tus besos Tu calor y el clima Que sentía cuando contigo La pasaba genial Tienes que entenderlo El amor no es perfecto Y más cuando te prohíben Que te enamores de mí Cuando por ti me estoy moviendo Tienes que entenderlo El amor no es perfecto Y más cuando te prohíben Que te enamores de mí Y cuando por ti me estoy moviendo Todo ha cambiado Y lo he pensado Que aunque por ahora no estás a mi lado Te has alejado Y es por tu futuro Que en estos momentos me has olvidado Yo te esperaré mujer Aunque las cosas no marchen bien Tanto que extraño Todos los momentos Que siempre a tu lado Yo me imaginé Eres una excelente estudiante Eres una gran mujer Desearía ser millonario Para pagar tu carrera también Es tan triste Que no te puedes enamorar Por ese yugo que te tienen Y muchas cosas más Sé que tú me quieres Pero quieres evitar Los problemas que serán causados Cuando ellos se enteren Que tu vida está Este cantante Que te hace sentir Te fenomenal Tarde yo un tiempo Para algún día Ellos tienen que aceptar Que despezo el dador Y te extraño Que estoy loco Por besos tus labios Por llevarte a otro mundo Donde no prohíban Que yo siempre esté a tu lado Que me digan loco el descarado O que a su hija me he llevado Por prohibir las cosas del amor Que a los dos sin querer Nos hace mucho daño Tienes que entenderlo Que el amor no es perfecto Y más cuando te prohíben Que te enamores de mí Cuando por ti me estoy muriendo Tienes que entenderlo Que el amor no es perfecto Y más cuando te prohíben Que te enamores de mí Cuando por ti me estoy muriendo Tienes que entenderlo El amor no es perfecto Y más cuando te prohíben Que te enamores de mí Cuando por ti me estoy muriendo Tienes que entenderlo El amor no es perfecto Y más cuando te prohíben Que te enamores de mí Cuando por ti me estoy muriendo Manuel Herrera Almanza Son los controles Dice 2017 Así soy yo